Apretadísima se queda la general del certamen autonómico de Rally Mix tras la celebración de la cuarta entrega del Rally Mix de Touro. Y es que las tres pruebas disputadas hasta el momento han tenido a tres ganadores diferentes. En la provincia de Urense vencía a Abel Jurado, en la de Pontevedra Alexis Vieitez y en tierras coruñesas Javier Ramiro. El de Jacka Racing se colgaba el laurel al cuello tras marcar el mejor crono en cuatro de las cinco mangas disputadas. Terminaba 12 segundos y medio de su compañero de equipo Daniel Remuiñán, que se consolidaba en el puesto de plata tras la salida de pista sufrida por Jurado que hundía en la general. Tercero de la clasificación scratch y de entre los carcross era el estradense Jacobo Andújar a los mandos de un quincar. Arcaich Fernández, Adrián Ameal y Javier Senín completaban el top cinco. Pablo González se quedaba con la séptima plaza, David Seohane con la octava y Javi Martínez Carracedo con la novena. El puesto número 10 de la tabla lo cerraba el piloto local, David González. En el apartado de turismos triunfó de Marcos Canedo después de una bonita lucha con José Fernández Gay. El del Polo R5 intentó superar por todos los medios al del 208 N5, pero en su afán por superarle cometió varios errores. El último le costaba el abandono de la carrera. La posición de plata caía en las manos de Tino Iglesias, mientras que otro de la escudería de esguacestino Racín, Manuel Osorio, sellaba el puesto de bronce. César Garabatos y Álvaro Rodríguez eran cuarto y quinto. Le seguían Daniel Martínez, Daniel Vázquez y Timing Iglesias. El top 10 lo completaban Esteban Cotón y Fran Aval. A finales de septiembre se disputará el cuarto asalto de la modalidad del Rally Mix de Kunis.